Música 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 Estamos en peligro Música 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 Ya por fin, ya por fin, ya iba a subir ahí, los iba a alcanzar, pero bueno, ya estuvieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un sitio donde nunca habíamos estado. Ya tomamos fotos. Se ve casi casi, se ve así de... Ah, fueron hasta arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Ah! ¡Qué guachera! ¡Qué guachera! ¡Qué guachera! Y, mi nomás que trae la cara que está abrigada. ¿Ya está abrigadita? Ah, sí, claro ¡Ah! ¿Verdad, gracias a todos los más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ich posso hacer algo más rápido! Aquí ya taparon el acceso Es que antes uno podía ir por allá Uy, claro, viene como un tumbado de árboles Mira, ahí sí tumbaron bastante Sí ¿Están subiendo? Mira, aquí ya terminó ¿Se acuerdan que taparon este camino acá? Es que pasaba ya Pero la otra ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.